Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Y muchachos, los que no se han suscrito, como siempre les recuerdo, suscríbanse abajito al canal, activen las notificaciones, recibirán la información de la América a diario y además de eso participarán en todos nuestros sorteos, sabrán también cuándo son, sorteos de mercancía oficial de la América, camisetas, gorras, también del tema de entradas para poder ver a la Mechita en el estadio. Bueno, en el Pascual, mejor dicho, no pierdan esa oportunidad y también les pido su apoyo compartiendo este que es su canal. Bueno, muchachos, entremos en materia hoy. Gran prueba para Juan Carlos Osorio ante Millonarios en un partido complicado en Bogotá. Esperamos que esta imagen de Paz y Larry Angulo celebrando, y no solo de ellos, sino de todo el equipo americano, así como ocurrió ante el Willa, que fue la victoria en el Pascual, en el pasado partido de Liga de Play, se repita hoy ante Millonarios. Ok, necesitamos una victoria. Es un partido complicado. América enfrentará hoy en una semana a su segundo rival capitalino. Ya jugó contra Santa Fe. Es uno de los clásicos más atractivos del fútbol colombiano. Es un compromiso de la fecha 13. Y es, además, un reto muy importante para Juan Carlos Osorio. Debido a todo el momento que atraviesa la América, que no nos tiene contentos como hinchas. De hecho, el gran sentir del hincha es que Juan Carlos Osorio no continúa en el América. Y, pues, América viene de perder contra Santa Fe en el partido de ida de la final de la Superliga. Que ha hecho este resultado, pues, que la crítica hacia Juan Carlos Osorio se haga más fuerte sobre su gestión. Pero, pues, igual, en este momento Juan Carlos Osorio tiene una coraza y dice que está 100% comprometido con el proyecto de la América. ¿Ya? Dejando entrever que no hay ninguna posibilidad de renunciar. Millonarios cuenta con una cómoda posición en la tabla. Está segundo. Tiene 25 puntos. 23 golea a favor. Es uno de los equipos más goleadores. Entonces, tiene al segundo goleador del torneo, que es Fernando Uribe, que ya no está con el equipo. Suma 17 anotaciones en el año. Perdón, Fernando Uribe sí está. Estaba confundiéndolo con Arango. Fernando Uribe está como segundo goleador del torneo con 17 anotaciones. Listo. Y, pues, jugando de local es un equipo que se hace muy fuerte. América, mientras tanto, tiene 17 unidades. Está a un punto de entrada de los ocho. ¿Ya? Hoy tiene como novedad el regreso de Adrián Ramos y de Cristian Arrieta. ¿Ok? Que se han recuperado. Pero no tendrá en la nómina a John Palacios, quien salió lesionado del partido ante Santa Fe. Y, además, pues, también la baja de Marlon Torres, como ustedes conocen. ¿Ok? Vamos a ver un poquito numeritos de América y Millonarios. Los últimos partidos de Millonarios, los últimos cinco partidos. Derrotó a Patriotas 1 a 0. Con Bucaramanga de visita. El primero contra Patriotas fue de local. De visita en Bucaramanga ganó 4 a 3. Luego le ganó al Huila 3 a 1 en Bogotá. Perdió con Jaguares en Jaraguay. En Montería 4 a 3. Y le ganó a Águilas Doradas, que fue el último partido por Liga de Play, 1 a 0. Mientras tanto, América perdió con Quindío el 4 de septiembre, 1 a 0 de local. Ganó de visita en Palmaseca el Cali, 1 a 0 con gol de Emerson Batalla. Le perdió con Jaguares 3 a 2 de local. Perdió con Bucaramanga 2 a 1. Y le ganó al Huila 1 a 0. ¿Ok? Esos son los últimos resultados. Partidos entre sí. Entre América y Millonarios. Los últimos dos partidos, si ustedes recuerdan, fueron en el Pascual Guerrero, donde América ganó por los cuartos de final de la Liga de Play 2021, 1. América perdió 2 a 1 de local. Y luego, en un partido donde Millonarios hizo de local, pues empataron 0 a 0 en Ibagué. Recuerden que no se jugó en Bogotá. ¿Ok? Entonces, esos son los resultados. El último partido que se jugó en Bogotá, Millonarios, perdió con América 2 a 1. ¿Ok? Entonces, esperemos que hoy se repita. ¿Listo? La posible nómina de América, para hoy, muchachos. Según el país de Cali, estaría con Novoa en el arco, lateral derecho Arrieta, Ortiz, Segura, Quiñones, no se jugaría con la línea de tres. Entonces, en el mediocampo tendríamos tres jugadores, que serían Paz, que sería el Pivote, Larry Angulo, Sierra, que son, digamos, que más mixtos, como ustedes saben. Adelante estaría Joao Rodríguez, Adrián Ramos y Deiner Quiñones. Esa sería la posible nómina que se entrega, y que era entregada en varios medios también, de la América hoy, para enfrentar a Millonarios en este cruce del partido. No queda, muchachos, más sino ganar. América necesita esa victoria con urgencia, con urgencia, porque la verdad va a ser bastante complicado no obtener el resultado. Y como yo les he dicho, de a un punto no rinde, ¿ok? Entonces, esperemos a ver qué sucede, porque la verdad, la diferencia en la tabla, si es bastante grande, Millonarios le lleva ocho puntos a la América, ¿ya? Pero es un partido como clásico entre grandes, en el que puede pasar cualquier cosa. Y esperemos que América logre ese resultado, y que se vuelva a meter en los ocho. Quiero leerlos, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su pálpito para el partido de hoy? ¿Les gusta esta posible nómina? ¿Creen en este equipo que puede sacar el resultado en Bogotá ante ese difícil rival que es Millonarios? Bueno, a todos los voy a leer como siempre, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenme un like. Recuerden también, y compartidlo en sus redes, por supuesto, para que sigan apoyando esta labor que hacemos. Recuerden también, por favor, seguirnos en Twitter, en arrobalamechita11, arrobajairolartes, en el grupo y la página de Facebook de América de Cali, la Mechita, donde estamos colgando información a diario y pueden interactuar con otros hinchas de la América también. Y seguir también el grupo para hinchas de la América de Cali, que no me canso de repetir, de mi amigo Mauricio Rivera, que es una locura también y la está sacando del estadio. Muchachos, no siendo más, me despido. Les mando un abrazo, agradezco su apoyo y hasta pronto. Cuídense. Cuídense.